La Voz de Sancho, El Magazine Hola, mi canción favorita es Vivi Fogasa porque primero es en portugués y te enseña otros idiomas y segundo es porque es muy divertida y es de Tik Tok Gracias Valeria, vamos a estar entrevistando a un profesor, ¿a cuál es tu canción favorita? Bueno, aquí estamos con el profe Arturo, profe Arturo cuéntanos cuál es tu canción favorita Bueno, mi canción favorita es La Carencia de Panteón Rococo, me gusta mucho porque es una canción que me da mucha energía y porque me parece muy genial la letra Gracias profe Bueno, aquí estamos con Fray Duan, Fray Duan, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Confieso de Kani García porque es una canción que te pone a reflexionar mucho sobre tus seres queridos Gracias Fray Duan por tu opinión Bueno, aquí estamos con mi compañero Samuel, ¿samuel cuál es tu canción favorita? Magic in Devil porque fue la canción de la Euro del 2016 Gracias Samuel por tu opinión ¡Listo! Estas fueron todas las respuestas de nuestra comunidad Cervantina, ahora seguimos contigo Manu Muchas gracias Juliana, pensándolo yo creo que mi canción favorita es Dance the Night de Dua Lipa ¿Y la de ustedes? Tenemos una muy buena noticia para ustedes, el liceo ahora tiene 200 tablets para el uso de ellas en las clases Por eso ahora vamos a hablar con Robin quien nos va a contar un poco más sobre el tema Vamos con Robin ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Me presento, mi nombre es Robin Ramírez, soy el ingeniero de sistemas de liceo Vengo a presentarles un proceso que llevamos a cabo en la transformación digital Adquirimos unas tablets recientemente para el uso de los niños, de los chicos Ellos la han recibido pues muy bien, tenemos muchísimas referencias buenas de estos chicos También nos ha servido muchísimo para los procesos internos que tenemos en el liceo Y pues esperamos seguir creciendo con estas nuevas tecnologías Muchas gracias Manu por el espacio Espero que les haya servido pues este acercamiento con el área de tecnología del liceo de Cervantes del Retiro Muchas gracias Robin y gracias a ustedes por ver este capítulo del magazine No se les olvide seguir participando en todas las actividades que el liceo tiene para ustedes Somos Agustinians Educating from the Heart ¡Chao!